A cuatro días de declararse cuarentena total en la localidad de Patacamaya, provincia de Roma, en La Paz, tras la muerte de una persona por coronavirus, este jueves pobladores de esa región salieron de sus viviendas para aprovisionarse de alimentos en medio de un fuerte desplazamiento de efectivos militares. Como tal, lo ha establecido el gobierno central con los cuatro ministros que vinieron a visitar a Patacamaya. Quiero declarar y dar gracias a los cuatro ministros que han venido a poner orden a Patacamaya, porque lamentablemente en Patacamaya no hay autoridad. Patacamaya crece a su suerte. Gracias, señores ministros, por preocuparse y establecer el aprovisionamiento un día jueves. Largas filas, además de grandes cantidades de personas, se observaron en el mercado central, único punto para la venta de productos de la canasta familiar. Aunque los comerciantes lamentablemente incrementaron los precios en la mayoría de sus artículos y productos de mayor consumo. Asimismo, los pobladores de Patacamaya, en la mayoría de los casos, no utilizaron barbijos, además de otras medidas de prevención. Por favor, controlen los precios. ¿Nadie dice nada? Gracias. Gracias. Gracias.